Hello, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren super bien. Ahora me encuentren en una de mis casas, vaya que yo tengo muchas propiedades para las personas que me pago. Bueno, ahora voy a hacer un video sobre 50 cosas sobre mí. Mi nombre, yo me llamo Tatiana del Carmen Campos Hernández. Este, me gusta que me digan Tatia. Este, tengo novio. No lo sé, bebé. No sé, bebé. No sé, no sé, no sé, bebé. Pues, este, van a quedar con la duda. Este, quiero ver qué más. Este, mido 1,51 y peso, ¿cuánto pesa vos, Fanny? 112. No, yo peso 110. No, más que vos. Yo me más que vos. Soy una mujer rica, empoderada. Tengo empresas, casas, negocios, trailers, hoteles, comedores, restauradores. Dueña de negocios, hija. Dejádselo. Solo mi canal, bichos, no en la creja. Yo no soy dueña absolutamente de nada. Tengo la edad de, ya tengo varios años, pero yo sé que no me gusta decirlo. Mi color favorito es el negro. Me gustan mucho los detalles sencillos, así como los carros, los autos, las transvergencias y todo eso. Dejadme agrarlo. No, hombre. Me gustan así como que las cosas sencillas, los collaritos, así como que no se vean mucho, sino que se vean así como que delicados. Quiero ver qué más. Mi comida favorita. Yo voy a decir, va, nunca he probado el sushi. Yo nunca he probado el sushi, pero yo voy a decir el sushi. No, mi comida favorita son como las pastas, las lasañas. Me gustan mucho las pastas, las lasañas. Eso, quiero ver. Bueno, realmente no tengo ningún nivel de estudio, nada más que soy bachiller. Para los que están en Estados Unidos es como la high school, va. Ahorita estoy haciendo videos en El Salvador, mañana en Estados Unidos, y así que es agra. Todo puede cambiar. Quiero ver. Vaya, me considero una persona que soy muy sociable, pero tampoco, también soy una persona como que muy selecta. Soy muy sociable, puedo hablar con todo el mundo, pero no todo el mundo es mi amiga. Porque uno de los amigos lo cuentan con los dedos de la mano y aún así es que sobran dedos. Algo que es mío es que yo soy muy celosa y realmente yo cuando, no sé, de repente me, no sé, como que me entrego a alguien. Yo soy muy celosa con mis personas. ¿Cuántos contactos de WhatsApp tengo? ¿Cuántos contactos de WhatsApp tengo? Tengo quizás como 10. Porque yo no hablo con esa persona, solo hablo con vos. Con el techo, porque tengo que hablar. Mi amor, todo con mi. Mi mamá, mi hermana. Y no tengo... No tengo redes sociales porque... No sé, va como que de un momento para acá me dejé con las redes sociales y ya no me hace falta. ¿Cuáles son las únicas que tengo? Twitter. Tengo nada más Twitter y Snapchat. ¿Y Snapchat? Pues WhatsApp. Es como que no lo uso mucho. No lo tengo. Mi Instagram. Lo es así. Yo era bien amante. ¿Y tu nombre de zapatos? Mi número de zapatos es el número 4. Le voy a dejar mi número, ¿verdad? Por si alguien me quiere saludar. Mi número es más 503-7191-1839. Porque si quieres dar el estudio, si quieres dar el estudio, después el estudio. Ah, que me van a fumar. Miren, la verdad es que también me gustan así como... Yo soy como para vestirme, soy como que... ¿Cuál talla de gracia lo sos? Ay, no, eso sí es grande. Mi verdadera talla de gracia lo es 34. ¿Cuántas cosas llevas ya? No sé. Ya las perdí, la verdad. Me gusta mucho... Lo que más me gusta de mí es mi cabello. Es el cabello largo. Me gusta mucho la gente de piel morena. ¿Alguna vez te pinta el pelo? Sí, alguna vez me pinta el pelo. No me gusta el maquillaje. Pero tampoco estoy en contra de las personas que lo hacen. Allá realmente... O sea, cada quien va. Pero a mí en lo personal no me gusta. Yo también tengo como que un defecto. Soy una persona como que... No sé, como que no piensa las cosas que va a decir. Y a veces... ¿Cuántos años te tienes que ir a la vida de 10 años? No sé, soy una persona como que a veces no piensa las cosas. Y de repente lastima a las personas. Y a veces es bueno y no es tan bueno. Porque realmente uno tiene que cuidar sus palabras. Y este... ¿Cuántos hombres he tenido? Varios. Es mío. ¿Cuántos hombres he tenido? Varios. Pero ahora ya solo soy de uno. No, realmente sí tengo novios. Sí tengo novios. No sé, no sé, como que me gustan los... Me gustan así como los detalles, las rosas, los chocolates, las cartitas. No tengo hijos. ¿Cuántos te dejaron? Tres. Bueno, varios. Quiero ver. Y no sé, me gusta mucho también el juntarme con personas mayores. Porque las personas mayores son como más maduras. Y tienen más estabilidad. Pero yo iba a creer que fue en la mañana que nosotras a la piscina y nos dejó. Y nosotros venimos al tema. Pues sí, me gustó mucho para jugar con sus sentimientos. Me gustan los viejitos, así que están a punto de morirse con bastante herencia. La preventiva. Te你想an, te quiero dormir la mano. Quiero ver a qué más. ¿Qué más? Ah, una cosa que yo he descubierto. Yo creo que uno es bien celoso por naturaleza. Pero uno como familia. O sea, sí bien se basó con mis hermanas. O sea, porque pasó como que mi hermana estaba saliendo con alguien y a mí no me gustaba, o sea, yo sí podía hacerlo, pero mi hermana no. Yo bien gusta, fíjense, él, porque, o sea, porque realmente a mí nadie le manda, yo eso a lo diciendo siempre en mi casa, y a mi hermana también nadie la manda, entonces yo no tengo derecho a ponerme celosa, pero los celos de hermanos, ay, no sé qué va a hacer tu hermanito con vos. Yo soy celosa con mis amigos. Yo soy celosa con mis amigos también. Yo por eso casi no te hablo, porque a veces vos te, ay, no, te voy a ir allá, que no sé cuánto. Yo por eso no tengo muchas amigas. Yo por eso no te considero mi amiga. Yo tampoco tengo muchas amigas. O sea, sí, hablo con muchas personas. Ah, les voy a contar una experiencia. Hace poco me invitaron a una iglesia, y yo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, qué es lo que me da a mí. No, este, fui a una iglesia porque me invitaron, y fui por compromiso. Entonces, este, me salí, en medio del culto. Estaban y empezaron a cantar, y dije que yo iba a ir a comprar una pastilla, y me salí. Ay, que Dios me perdone. Pero es que uno debe de ir a la iglesia, o sea, porque de nada se cuenta. Porque yo, porque yo, y pues yo pensé que para que arriba estaba bien, o sea, no, hija. Miren, aquí estoy en la casa de la Fabia, empoderada, bien rica. Yo siento que con esta luz no habría más que el sol, y aquí nadie va a brillar más que yo. Cambio de luces. Que te quede, que no me veía mejor con la otra, brillaba más. Sí, yo tenía una de estas, pero es de arriba. Así que estas fueron, como, quitemos, quitemos de luces, porque no brille. Como mis 50 cosas, no, 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 no. Estas fueron como mis 50 cosas de mí, pero en realidad me perdí, no sé cuántas cosas dije. Ah, me gustan, me gustan mucho las mujeres de cabello largo también, aunque yo soy mujer, pero me gusta también verle a otras mujeres el cabello largo. Dicen que mi cabello es bien bonito, bueno. Mira, Fabi, no te has puesto a pensar de que uno cuando te haces un pelo corto hasta aquí, siempre te llega al mismo nivel. Todo el cabello te lleva al mismo nivel, porque mira, yo lo tenía así como en capas, mira. Y ya no me lo he cortado, porque si me lo corto es como que me vuelve a empezar otra vez, y ahora sí ya lo tengo bastante largo. Así que quien quiera acariciar mi cabello. Pero es que depende de cómo te lo cortes. ¿Y quién te lo cortes también? ¿Ya no te lo has cortado? No, ya no, ya lo tengo maltratado, pero no me lo voy a cortar. Así que estamos aquí, yo me siento así. Si hicieras un, hay un high, no sé qué madre, que te pasan una cosa y te van todas las puntitas y el delito. Mira, me siento así bien clara, porque cuando empezamos el canal, saben de qué merce nos empezaba grabando, y ahí está. Ahora está en nuestra faceta de su vida. Ella no quiere salir en las cámaras, porque miren, ahorita ella está facturando, hijo. Le quedé claro. Se ha dedicado a facturar. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bien, yo sí lloro. Hay que hacerle huevo. Miren, si vos a tu edad, ¿cuántas veces te has enamorado? Yo varias, no solo una. Yo en todas las veces que me enamoro lloro. Cada mes, yo no entiendo cómo esas bichas pueden cambiar de novio cada mes y enamorarse. Y cada mes son felices. Es así, ya tienen edu. Y cada mes aman. Es así, no. Algún día yo voy a ser liberal como una gallina. Por el momento, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber quedado teniendo ese video. Como la gallina es liberal, está en el campo. ¿Y quién la detiene? Solo a la hora que no la van a comer. Así que nos vemos en el próximo. Cienso mucho. Bye. Yo sé que me aman. Quédense apreciando esta belleza. Quédense apreciando esta belleza.